Y al ponerlo en ángulo realmente me dio esta oportunidad única de descubrir qué hacer con el espacio detrás de él. Hice toda la electricidad yo mismo, lo que requirió casi más capacidad cerebral de la que pensaba que tenía, honestamente como el baño de mis sueños. Decidí seguir adelante aunque muchas veces parecía imposible. Hola, mi nombre es Destiny y ella es Dalia Alli, mi pequeña casa y estudio de grabación móvil sobre ruedas. Entra y compruébalo. Bienvenido al interior del autobús. Esta es la cocina de Dolly y básicamente quería asegurarme de tener todo lo que necesitaba, pero no tener que ver todo lo que necesitaba todo el tiempo. Así que tengo muchas cosas que están escondidas y escondidas de alguna manera. Tengo un escritorio de pie porque me di cuenta de que, como persona alta, siempre estaba apoyado en las cosas. Así que construí un escritorio de pie que se abre y tiene una pequeña extensión aquí también. Portelo y también escóndelo. Hay un montón de mesas y pequeñas cosas así. Así como tres enchufes para alimentar mi cocina totalmente eléctrica. No tengo propano. Tengo una extensión para mi espacio de preparación aquí, para poder preparar y hablar con la gente que mira televisión al mismo tiempo y no cocino mucho. Así que me aseguré de que todo lo que necesitaba pudiera guardarse y no ocupar mucho espacio. Espacio permanente en el mostrador. Tengo un horno tostador de convección Air Fryer 10 en 1 que hace prácticamente todo lo que necesitas que haga. Y aquí tengo un microondas que todo el mundo piensa que es un televisor. Pero no es un televisor. Es el único microondas con parte trasera redondeada que he visto y pensé que era perfecto para simplemente guardarlo. Y es, ya sabes, de muy baja potencia considerando que es un microondas. Por eso, mi frigorífico suele ser un tema de conversación muy popular. Todo el mundo ama el azul. No es vintage, es simplemente retro. Es una chica y contiene un montón de comida. Probablemente mucha más comida para una persona. Conozco muchas familias que los tienen de viaje con niños y tienen una gran capacidad. Tengo almacenamiento de alimentos secos en los cajones extraíbles y toneladas y toneladas de cajones con mucho más almacenamiento para cocinar del que podría necesitar. Y debajo de cada gabinete también hay almacenamiento oculto para los pies. También decidí guardar algunas cosas en lugares escondidos, como detrás del juez del frigorífico. Tengo mi especiero que algún día tendrá especias, pero quería asegurarme de tener un lugar donde poner las especias si alguna vez decido ponerme picante. El mueble de mi lavabo está construido sobre un escritorio de los años 30 que compré en Facebook Marketplace. Estaba en un estado realmente terrible. ¿Cuándo lo conseguí? Tenía como 5 capas de pintura, así que tuve que hacer mucha rehabilitación allí, pero también era demasiado corto, así que construí una extensión para que tuviera mi altura. Todos los mostradores de la cocina son un poco más altos de lo normal, porque yo soy un poco más alto de lo normal. Un fregadero grande y bonito de Ikea, porque es el único fregadero del autobús. Entonces lavar los platos, cepillarse los dientes, lavarse la cara, todo sucede aquí. Tengo toneladas de espacio de almacenamiento para artículos de tocador y productos de limpieza. Y luego, detrás de este panel está mi calentador de agua y tengo 6 cajones de basura en este gabinete. 6 cajones completos para basura en este gabinete es básicamente lo que hace. Así que creo que lo que más me gusta de este lado del autobús es que es como un elemento número uno de dos partes, que terminó luciendo exactamente como lo diseñé en mi cabeza. Hay muy pocas cosas aquí en el autobús que terminaron sucediendo. Y luego, este gabinete fue lo único en el autobús que sucedió en un día de principio a fin. Nada salió mal y recuerdo que cada vez que lo uso, a veces las cosas salen según lo planeado, o puedes hacerlo. Sigue intentándolo. Realmente disfruto este lado del autobús como recordatorio de que si planificas muy bien, las cosas pueden salir bien. El nombre Ali surgió de una especie de proceso de decidir si realmente quería sumergirme en la vida nómada. Estaba tratando de descubrir si era para mí, y caí en esa madriguera de YouTube en la que muchos de nosotros vamos. Y mientras miraba estos videos, YouTube sugirió un video de Dolly dando un recorrido por su autobús de gira, y mientras lo miraba entendí que sí. Por supuesto, Dolly Dolly ha estado haciendo esto durante toda su vida. Y lo ha hecho en un espacio mucho más pequeño porque siempre tuvo que compartirlo con sus conductores y sus otros compañeros de banda y músicos han estado haciendo esto desde siempre. Entonces, por supuesto, es totalmente posible que me diera el impulso para seguir adelante. Y luego el autobús vino hacia mí de color rosa. Así que sentí que tenía que suceder algo fortuito. Tuve que llamarlo Dolly así. La compré en la primavera de 2022 y la convertí en una pequeña casa y un estudio de música móvil sobre ruedas. Así que todo se hizo en aproximadamente un año y medio, a excepción de la ducha. Puedo detallar un poco las cosas porque creo que es más útil para cualquiera que esté interesado en hacer esto. Así que el autobús en sí, incluido el registro de la casa rodante para convertirlo, ya sabes, en una especie de águila de carretera, costó 4.000 dólares y luego las reparaciones que le hice para que estuviera en condiciones de circular. Creo que 4.000 entre las reparaciones y los neumáticos nuevos. Así que tuve que conseguir 6 neumáticos nuevos. No son baratos y la energía solar y eléctrica diría que he invertido alrededor de 10.000 hasta ahora. Y eso fue conmigo haciendo. Casi toda la mano de obra sería la excepción del bastidor solar. Le pedí a alguien que hiciera el bastidor solar y luego dije que invertí alrededor de 2.000 dólares solo en herramientas para poder construir otro autobús por un precio mucho más económico ahora. Y luego diría que tal vez se destinaron unos 8.000 dólares a los materiales reales para construir el autobús, incluidos los electrodomésticos, el aire acondicionado y cosas así. Podría sumar todas esas cosas. Algún día cuando me sienta muy valiente. Estamos en la entrada del autobús y quería que este espacio se sintiera lo más abierto y hogareño posible dentro de un autobús. Así que quería que el sofá fuera un poco más profundo que los sofás normales que suelo ver en muchos autobuses. Así que me aseguré de que fuera aproximadamente un tercio del espacio y luego también se convierta en un shay, un comedor o una cama. Hay muchas configuraciones diferentes que puedo hacer. Al abrir el espacio, estaba realmente determinado por este ángulo en el que puse el televisor y el televisor es el marco del televisor. Y como que construí toda la sala de estar a su alrededor porque era lo único que realmente quería en el autobús. Y entonces puse esto en ángulo. Es como un perfil súper bajo. Realmente ni siquiera sientes que hay un televisor en la sala de estar. Y mucha gente cuando entra se sorprende un poco. Creen que es una pizarra o un cuadro o lo que sea. Y al ponerlo en ángulo, realmente me dio la oportunidad de descubrir qué hacer con el espacio detrás de él. Así que lo puse en una pared con bisagras para que se abriera a mis vestidores ocultos. Hay toneladas de espacio aquí atrás para todos mis trabajos cercanos. Como músico, tengo ropa especial que tengo que usar en el escenario. Y esta es una forma realmente conveniente de guardarlo. Me aseguro de que quede colgado y bonito. Pero no tengo que entrar en él todos los días y lo hice intencionalmente difícil de abrir para que no se abra cuando estoy conduciendo. Y al igual que todos los espacios en el autobús, tengo muchas áreas para mis chucherías y chucherías. Y esas son las cosas que hacen que este lugar realmente se sienta como si fuera mi hogar. Y no solo un espacio temporal en el que vivo el camino, que es realmente importante para mí. Entonces, en el pasillo tengo otro armario, que originalmente iba a ser el armario de ropa. Pero después terminó siendo un espacio perfecto al frente. Esto se ha convertido en el armario eléctrico. Pero nos gusta llamarlo confesionario no fue una elección de diseño intencional. Realmente quería ratán y me di cuenta de que si llegaba hasta el suelo con el ratán, mis gatos lo destruirían. Y así fue como esta forma y todos decidieron que tengo vibraciones católicas. Así que es el confesionario y dentro está mi sistema eléctrico y algunos cubículos de almacenamiento adicionales, y yo mismo hice todo el cableado eléctrico, lo que requirió casi más capacidad cerebral de la que pensaba, pero estoy muy orgulloso de mí mismo por apegarme a ello y hacerlo todo yo mismo. Aprendí muchísimo de los recursos que están disponibles en YouTube e Internet. También consulto a un profesional, lo cual recomiendo encarecidamente si alguna vez decides hacer algo así por tu cuenta. Entonces hay 3200 vatios de energía solar en el techo. Tengo una batería de 200 amperios hora y 24 voltios aquí. Pero construí esta pared para que solo llegue hasta la mitad, para poder continuar construyendo el banco de baterías hasta 800 amperios hora. Eso me dará más almacenamiento de batería, del que probablemente podría siquiera pensar en usar a diario. Y luego, una vez que tuve toda la electricidad y el lugar, supe dónde estaban mis espacios que podía construir para almacenamiento adicional. Así que construí un pequeño sistema de cubículos, donde puedo almacenar todo tipo de cosas extra. Por lo general, esto es algo artesanal. Tengo mi equipo de fotografía y video aquí abajo, y luego muchas de estas cajas están completamente vacías, y lo cual es genial porque tengo espacio para crecer y creo que eso es muy importante en cualquier hogar, pero específicamente en un espacio pequeño. Muy bien, ahora estamos en mi baño de ambiente vintage. Estaba tratando de mantener la misma estética con la que comencé en la cocina, e hice un trabajo de azulejos muy ambicioso en este baño. Fue una inmensa cantidad de trabajo, pero estoy muy feliz con el resultado y ha sido tan funcional como lo planeé. Y una vez que llegué a su espacio funcional, agregué todas las cosas adicionales que lo convirtieron honestamente en el baño de mis sueños. Estoy sentado en mi inodoro de abono, que está encima de un hueco para ruedas y está muy alto en el aire, lo cual es apropiado porque uso el sistema de trono para construir este inodoro de abono y realmente te sientes muy majestuoso cuando lo montas. Cosa hasta aquí. Y hablando de eso, cuando lo construí, no tenía exactamente un plan sobre cómo llegaríamos hasta aquí. Entonces esta es una adición reciente. Es un taburete. Es un orinal achaparrado. También tiene almacenamiento adicional y ha sido muy útil y ha hecho que el espacio sea lo más funcional posible. Entonces la ducha aquí está totalmente operativa. Como si pudiera usarla todos los días si quisiera. Pero prefiero que alguna vez pueda encontrar una ducha caliente y la casa de alguien o gym o un lugar anfitrión en el camino. Eso es lo que siempre estoy. Va a ir a... Pero tengo 75 galones de agua fresca en el autobús y 65 galones de duchas grises y militares no requieren tanta agua. Así que la uso cuando lo necesito y es una experiencia bastante buena. Decidí dedicarme a la vida en el autobús o simplemente a la vida nómada después de pasar por la experiencia de ser maestra durante la pandemia. Había sido maestra durante mucho tiempo y, como muchos maestros ya sabes, estaba sintiendo la rutina, sintiendo. Sintiendo que tal vez es algo con lo que quiero continuar. Y una vez que llegó el COVID y hubo una especie de miedo de no poder volver a hacer viajes internacionales y también de preguntarme si alguna vez podré permitirme una casa con el salario de un maestro. Busqué alternativas y me metí en la proverbial madriguera del conejo de YouTube, como todos hacemos. Y realmente pensé que esto era algo que podría cumplir todas las cosas que quería hacer, que era viajar y poder actuar en vivo porque eso era algo que faltaba en mi vida y en el COVID y realmente comenzar a ampliar mis oportunidades de viaje para no solo estar en el verano cuando estaba seguro. Entonces decidí dar el salto y estoy muy, muy feliz de haber decidido seguir adelante a pesar de que parecía imposible la mayor parte del tiempo. Así que ahora estamos en la mitad trasera del autobús, que es a la vez mi habitación y el estudio de grabación. Y este era el propósito del autobús. Para empezar, quería un espacio que pudiera dedicarme a crear música, grabar música. Soy un transmisor de música vivo en Twitch y quería asegurarme de tener un lugar para continuar haciéndolo mientras estaba de viaje. El estudio es realmente importante para mí no solo por cómo se configuró, sino porque realmente pudo funcionar como un espacio de grabación y finalmente pude poner la prueba del proyecto en su lugar y probarlo. El otoño pasado grabé mi primer sencillo aquí y pude producirlo y ponerlo en Spotify. Y suena. Suena bien para mí. Suena bien para la gente a la que le gustó y lo escuchó y todo eso. Así que fue un gran momento para mí poder mostrarme, mostrarle a las personas que me han estado apoyando durante este proceso, mis seguidores de Twitch, mis seguidores de YouTube y cosas así, que todo lo que realmente imaginé puede suceder. Fructificar. Y ahora que sé que funciona como un espacio de grabación, planeo grabar mi álbum completo este año y espero sacarlo antes de fin de año. Y estoy muy, muy entusiasmado con eso y también tengo muchas otras cosas escondidas por aquí. Así que este escritorio se abre y se convierte en un escritorio de computadora normal si lo necesito. Este piano eléctrico está completamente bloqueado para conducir, pero se puede quitar fácilmente para poder llevarlo a un concierto si es necesario. Y estos monitores se guardan rápidamente con uno de los miles de sistemas elásticos que tengo alrededor del autobús para mantener las cosas en su lugar mientras conduzco y poner la casa en modo terremoto. Construí una mesa aquí, que también se abre para almacenamiento adicional de joyas y accesorios. Y tengo toda mi ropa en este archivador y en todos los cajones más grandes debajo hay más ropa y equipo de música. Construí un soporte para instrumentos aquí, para instrumentos de cuerda y todavía estoy trabajando en mi método para mantener los objetos en su lugar para conducir. Pero al menos mientras estoy en el autobús, los mantiene bonitos y ordenados en la esquina. Esta es la zona del dormitorio del estudio. Estoy en mi cama tamaño queen que compré en mi departamento. Había algo sobre lo que no estaba dispuesto a negociar. No quería gastar más dinero en un colchón que ya tenía en perfecto estado. Así que me aseguré de comentar para ese espacio y el único problema que creo que tendría es si alguna vez quisiera reemplazarlo. Fue como un acto de Dios traerlo aquí sin romper cosas, pero es muy cómodo. Y realmente fue una transición perfecta en términos de adaptarme a la vida en el autobús y poder dormir en mi propia cama a la que estoy acostumbrado. Tengo el mini split central. Es de 12000 BTU. Realmente hace un gran trabajo al mantener las cosas frescas aquí. Estoy en Florida. Hace calor, es bochornoso y esta cosa ha podido seguir el ritmo. Fue un cambio total de juego el día que entró. Estaba muy feliz de tenerlo. Y luego tengo estantes envolventes que van desde aquí hasta el estudio y son buenos para poner mis chucherías, mis chucherías, y también estoy cableado para tiras de LED que todavía estoy planeando colocar. Como siempre tenemos entre 20 y 35 proyectos que hacer en un autobús. Nunca termina. Si estás interesado en escuchar mi música, estoy en Spotify. Tengo cientos de autos en YouTube y solo usas mi nombre como búsqueda en Destiny Guerra. Estoy segura de que habrá enlaces y cosas así en la descripción. También transmito en vivo en Twitch, que es otra forma de ingresos. Mi nombre nuevamente es lo que hay que buscar allí, y sí, ese es el mejor lugar para encontrarme. Gracias por detenerte. Espero verte en la gira o en uno de mis shows en vivo en el futuro.